Hola que tal, esperemos que te encuentres muy bien, recuerda que tu página de internet www.bibliotecas.wab.mx no solo te permite buscar y encontrar información relacionada libros y espacios bibliotecarios, también puedes acceder a las casi 50 plataformas electrónicas que componen la biblioteca digital, recuerda que para poder acceder a estos recursos es necesario que pertenezcas a nuestra comunidad y haber creado tu sesión, si aún no lo haces dale clic a bibliocuenta y luego a crear cuenta, si ya la tienes simplemente logueate, esto garantiza el acceso a muchos espacios electrónicos que ponemos a tu disposición. Ahora, en el área de catálogos, dale clic a recursos electrónicos, donde podrás definir tu búsqueda por área, facultad o proveedor. Te queremos mostrar este día la plataforma Science Direct, que te da acceso a más de 2000 títulos del Sevier, una de las más grandes editoriales científicas del mundo. Esta es la página principal. Te queremos comentar que la web tiene acceso exclusivo a los journals de la editorial. Y en la parte superior están los campos de búsqueda por palabra, autor, título de la revista, volumen, número o página inclusive. Cabe resaltar que esta zona es muy útil si ya sabes qué buscar. Hagamos una búsqueda de ejemplo. Escribamos Male Breast Cancer. Como te darás cuenta, nos encontró más de 70.000 resultados. Pero podríamos refinar la búsqueda en el panel lateral, estableciendo los años, temas o título de la publicación. Ahora activamos 2014, 15 y 16 en Year. Le damos clic a la European Journal of Cancer. Activamos Breast Cancer en Topic y filtramos la búsqueda a Solo Journals. Damos clic a Apply Filters y listo. Ya tenemos solo 17 pero muy relevantes resultados sobre el tema. Si damos clic a la opción Download PDFs, podremos descargar de una sola vez todos los 17 artículos relacionados al tema. También podríamos entrar a cada título y eventualmente descargarlo por separado si así lo deseamos. Vamos a regresar al inicio de la página. Si aún no conoces la herramienta, te recomendamos que en Browse Publications by Subject entres al tópico que te interesa. Y dentro de estos además encontrarás las publicaciones o artículos relacionados al tema. Por ejemplo, aquí le damos clic a Environmental Science. Y en la parte superior de la lista filtramos en Up Publications solo para buscar los Journals. Y podremos visualizar revistas electrónicas referentes al tema de medio ambiente. Al darle clic a la publicación en el panel lateral, podríamos observar los años de la publicación y números respectivos. Aquí, por ejemplo, puedo entrar al volumen 90 correspondiente a junio de 2007 y así acceder a los artículos de la publicación. Uff, 15 años en retrospectiva de 2700 publicaciones. Eso es demasiada información. Por último, si tienes un área de interés y quieres ver los artículos más descargados, entra a esta lista y podrás acceder a esos documentos que por popularidad o relevancia están en el top 25 de cada tema. Como puedes apreciar, la base de datos de Science Direct es enorme y puede ayudarte como estudiante a tus tareas. Pero como investigador es un referente imperdible si tu campo de estudio son las ciencias de la salud o las ciencias en general. Recuerda que la DGB te entrega las herramientas, pero eres tú quien le saca provecho. Bibliotecas Guapa. Siempre pensando en ti. Bibliotecas Guapa. Siempre pensando en ti.